Vamos a empezar este video con un cuestionario, te pondré a prueba aquí. Quiero que observes a Jessy realizando un set de press de banca inclinado con mancuernas de 12 repeticiones y quiero ver si puedes detectar lo que está haciendo mal. Muy bien, aquí va. Puedes contar si quieres, pero presta mucha atención. Y mira si puedes detectar el error en este set. ¿Vas contando, Jessy? ¡Seis! Ok. ¿Ya lo ves? Entonces, recogeremos tu respuesta al final. ¿Qué número? ¡Once! Bueno, 12. Perfecto. Ahora, ¿cuál fue el problema? No lo sé, ¿cuál fue? Muchos de ustedes probablemente no ven el problema porque cometen el mismo error. Pero lo que estaba haciendo era contar secretamente aquí. Y tengo un cronómetro en mi iPhone que dice que realizó este set en 27.3 segundos. ¡Speed Racer! Lo cual es demasiado corto. Y te estarás preguntando por qué. ¿Qué quieres decir con la duración del set? Cuando realizas tus sets con el enfoque principal siendo 3 sets de 12 y te apegas a los números. Hice un video sobre esto hace años y creo que es increíblemente importante que escuches este concepto de nuevo. Y de hecho, hoy voy a expandirlo. Cuando te fijas en los números, 3 sets de 12, ya te estás preparando para probablemente un set imperfecto y uno que ciertamente no va a producir el crecimiento del que eres capaz. Ahora, el lenguaje que hablan los músculos es la tensión. Lo sabemos. Si quieres que tus músculos crezcan, si quieres estimular la síntesis de proteínas musculares, necesitas provocar tensión en los músculos que trabajan. Y sabemos que hay algunas formas de hacerlo. Sabemos que puedes obtener mucha tensión mecánica si tienes una carga muy pesada en tus manos. Así que si Jesse estuviera usando, digamos, su máximo para 5 repeticiones, tendría mucha más tensión dirigida a los músculos. Solo puede hacer 5 repeticiones si fuera realmente su máximo y llegar ahí al fallo. Pero esa cantidad de tensión falta en un set de 12. Porque no es la cantidad absoluta de tensión, ¿verdad? Los pesos son menores. Entonces, lo que tendrías que hacer en este caso es encontrar una forma de igualar esa tensión faltante. Y una de las principales formas en que igualamos la tensión mecánica absoluta faltante es introduciendo algunos otros impulsores de la hipertrofia. A saber, la tensión muscular excéntrica. Es decir, el descenso de los pesos. Porque sabemos que por sí solo es un impulsor de mayor crecimiento. Bueno, cuando hablamos de 12 repeticiones, nadie eligió ese número al azar. No dijeron 12. ¿Por qué no dijeron 11? ¿Por qué no todos tus sets están prescritos en tus programas con 11 repeticiones en lugar de 12? 12 repeticiones fue la que cumplió con los criterios de superar los 45 segundos de tensión que parecen ser significativos para impulsar las ganancias musculares cuando se usan pesos más ligeros. Y de dónde proviene esto es nuevamente la cantidad absoluta del tiempo que te lleva a realizar una repetición dándote cuenta de que la parte excéntrica de esa repetición, el descenso, llevaría más tiempo. En las repeticiones de Jessy realmente no fue significativo. Fue demasiado rápido. Lo que quieres hacer es estar en el rango de alrededor de 2 a 3 segundos. Porque lo que sabemos es que medio segundo en el camino hacia abajo de una repetición es una repetición no controlada y eso no va a producir mucha tensión en el camino hacia abajo. Un segundo sería mejor, pero no tan bueno como podría, que sería más como 2 segundos o 3 segundos. Si aplicaras una tensión excéntrica de 3 segundos en el camino abajo y una concéntrica de 1 segundo hacia arriba, sabemos que hacer repeticiones explosivas es bueno, tendrías 4 segundos por repetición en un set de 12, has llegado a un total de 48 segundos para los que hacen matemáticas por ahí. 12 por 4 es igual a 48. Has llegado a ese rango donde sabemos que podemos tener suficiente tiempo acumulado bajo tensión para producir las ganancias que estamos buscando en ausencia de algo de ese peso realmente alto que estaríamos usando. Como terapeuta físico, argumentaría que las repeticiones controladas son imprescindibles con cualquier rango de repeticiones que estés utilizando. Entonces, la parte excéntrica de un levantamiento, incluso en esos rangos de repeticiones más bajos, sigue siendo increíblemente importante si quieres tener longevidad en el gimnasio. Ahora, eso es todo bueno. Sin embargo, muchas cosas empiezan a salir mal cuando te fijas en esa mentalidad de 3 sets de 12, porque desde el principio, Jesse, toma las pesas de nuevo. Sí, señor. Si te encuentras realizando tus sets y estás obsesionado con el conteo de repeticiones, adelante, haz un set. ¿De 12? De 12. Ahora, digamos que en la tercera repetición se vuelve muy difícil. Digamos que no hay forma de que llegue a mis 12 repeticiones. ¿Qué harías? Empezaría a cortar mis repeticiones. ¿Cómo? En el rango de movimiento. Así que comienzas a hacer algunas repeticiones a medias. Dices, bueno, 4 y 5 y 6. Así que empiezas a desechar repeticiones con la idea de que tengo que llegar a mis 12. Ese es otro error, porque esta obsesión por alcanzar un número determinado y desacreditar el valor de la tensión y la intensidad que se requiere en cada set para impulsar nuevas ganancias musculares es un gran error. Así que si hago mis primeras repeticiones, obviamente son las más fáciles de un set. No van a hacer mucho del trabajo real para ti. Si luego empiezas a acortar las repeticiones intermedias, porque tienes miedo de no poder alcanzar el número 12, entonces has tirado el valor de las repeticiones intermedias también. Y cuando llegas al final y empiezas a decir, bueno, ahora siento que si retomo mis repeticiones completas, podré hacer mi 10, 11 y 12 con buena dificultad. Ahora, sí, pero yo argumentaría que es un impacto y un resultado diferente, porque las repeticiones que conducen a la fatiga que provocaron a esas 3 repeticiones realmente productivas finales no son lo mismo. Has renunciado a todo eso cuando medio hiciste las repeticiones a la mitad del set. Así que eso es un error. Lleva este concepto y aplícalo aún más a la parte de los sets de 3 sets de 12. ¿Por qué es que 3 parece ser el número mágico que tenemos que asignar a cualquier ejercicio dado que estamos haciendo para un grupo muscular? ¿Por qué no pueden ser 2? ¿Por qué en algunos casos no puede ser solo 1? Si estás tan obsesionado con hacer tus 3 sets, puedes cometer muchos otros errores. De nuevo, únete y ve si has hecho algunas de estas cosas. Haces tu primer set y te dices a ti mismo, nunca podré hacer 3 sets con este peso. Así que en lugar de completar siquiera tu primer set, te retiras con ese peso y bajas a algo más ligero que sabes que podrás usar para los 3 sets. Ese es un error. Si pudieras haber hecho 12 repeticiones, sería muy desafiante esa última repetición. Irías al fallo. Entonces usa ese peso y simplemente baja el peso cuando llegues a los sets 2 y 3. Sí, es un mejor objetivo final. De nuevo, te estás centrando en el poder de usar 55 libras para 3 sets de 12. No te cases con los números. De nuevo, el lenguaje de los músculos es la tensión, no un número en el costado de la mancuerna. Si cometes ese error al obsesionarte con el número de sets, también te perderías la oportunidad de dirigir más de esos recursos disponibles hacia un ejercicio adicional que simplemente podría trabajar el músculo desde un ángulo diferente y por lo tanto obtener un resultado general mejor. Por ejemplo, si estás entrenando a tu pecho y estás obsesionado con hacer tus 3 sets de prece banca plana y para el tercer set, debido a lo que acabo de hablar aquí, realmente no obtuviste mucho de él de todos modos, medio haces tu camino a través de los primeros sets pero en el último ni siquiera estás usando el peso adecuado para estimular el nuevo crecimiento de ese set, habría sido mejor abandonar en el segundo set y simplemente agregar el set adicional a otro ejercicio que trabajar el pecho desde un ángulo diferente, en este caso, tal vez un fondo. Así puedes trabajar algunas de las fibras de la parte inferior en lugar de la superior y obtener un impacto más completo en ese músculo. Pero nos obsesionamos con estos números y al hacerlo, nos perdemos. Otra cosa aquí que quiero que entiendan, no se enamoren de 12. Pueden construir músculos desde 5 o 6 repeticiones hasta 30, a veces incluso un poco más, siempre y cuando el esfuerzo esté presente. Sin embargo, les advierto que a medida que empiezan a trabajar esos rangos más altos, la tensión que realmente necesitan encontrar y buscar es la disposición para entrenar a través del ardor. Porque el estímulo que se convierte en el impulsor de crecimiento muscular es el estímulo metabólico, el ardor. ¿Verdad? Incluso la hinchazón en sí realmente te ayudará en este caso. Pero debes poder adentrarte en ese ardor y una vez que el ardor comienza es cuando empieza el set. Y si quieres poder seguir adelante y empujar más, de nuevo, contar repeticiones no es tu objetivo. Hacer que todas tus repeticiones cuenten es el objetivo. En cuanto al lento excéntrico, porque otra vez la gente se casa con estos conceptos. Ok, Jeff está diciendo ve lento en el excéntrico. No necesariamente en esos rangos de repeticiones muy altos. 25 repeticiones es un poco absurdo porque ¿qué tipo de sobrecarga excéntrica estás obteniendo con un peso que podrías levantar por 25 repeticiones? En la repetición 2, 3 y 4, vas lento en el excéntrico, es nada. No estás atendiendo ninguna tensión. El enfoque ahí cambia a tu capacidad de resistir ese ardor. Pero no obsesionarte con los números. Es lo mejor que puedes hacer si quieres ver ganancias. No me estoy burlando de 3 sets de 12, pero por Dios, ve a mirar cualquiera de tus programas que estás haciendo al momento y te garantizo que hay muchas prescripciones de 3 sets de 12. Tal vez 3 sets de 10, lo mismo aplica ahí también. No te cases con estos números. En cambio, comprende que lo que estás tratando de hacer es asegurarte de que el esfuerzo esté ahí para crear crecimiento muscular. No solo que el número se esté marcando. Y cuando hagas eso, les aseguro que lograrán las mejores ganancias. Si buscan un programa completo donde, por cierto, programamos en rangos de sets ampliados, de 2 a 4 sets, porque quiero que tengas la flexibilidad para saber que tu cuerpo es único para ti y el estímulo es lo que realmente importa más. No solo marcar una casilla. Puedes encontrarlos en estos programas en atunexespañol.com Espero que hayas encontrado útil el video. Si no lo has hecho, suscríbete. Y si no has visto el video viejo, ya se ha crecido un poco desde entonces. Puedes verlo justo aquí. Mientras tanto, espero que se suscriban y nos vemos en el próximo video.